. Jorge Lanata reunió en su ciclo a Donofrio y Angelisi, se dieron un abrazo y contestaron todo. . La situación entre los fanáticos de River y Boca llegó a instancias dramáticas luego de los incidentes antes del partido por la superfinal de la Copa Libertadores. . Teniendo en cuenta ese episodio, parecería imposible reunir a dos miembros de cada equipo, ¿o no?. . A veces la realidad prueba lo que debería ser obvio, que se puede estar en paz pese a las diferencias. . Y Jorge Lanata logró ese increíble momento. . El periodista logró reunir a Daniel Angelisi, Boca, y Rodolfo Donofrio, River, en una entrevista que saldrá este domingo a las 22 hs. . . En periodismo para todos. . . Ahí, Lanata hizo que los dirigentes opinen con respeto sobre la violencia en el fútbol, sus responsabilidades políticas y el futuro de ambas instituciones. . . Y hasta se fundieron en un abrazo. . . . . . Venía bien hacer la nota antes del partido, los dos pudieron hablar de fútbol, de sociedad, de barra bravas de la AFA, de los errores que se cometieron. . . Donofrio dio una definición importante, para mí podría ser el título de la nota, para él lo que pasó es como el 11 de septiembre del fútbol, porque hubo muchas instancias hasta que se llegó a esto, que es claramente un papelón, contó desde Madrid, a donde llegó para ser la última emisión de su programa. . 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